En sólo 24 horas, Alberto Michán quedó completamente paralizado. No podía caminar, ni comer, ni hablar, ni mover los brazos. De la cabeza hasta los pies. Y no sólo eso, sus órganos tampoco respondían. Los pulmones no sabían respirar. El corazón tampoco latía como siempre. El riñón necesitaba ayuda. El cuerpo entró en completa rebeldía. Le diagnosticaron Guillain-Barré, una enfermedad huérfana, que sólo le da a una de cada 100 mil personas en el mundo. Él tuvo la forma más agresiva posible, con una expectativa de sólo tres meses de vida. Pero Alberto es muy terco y disciplinado, y no se iba a dar por vencido. Como siempre meditó y fue un gran deportista, usó el poder de la mente, y sobre todo el amor de su familia, para derrotar a un enemigo que parecía invencible. Yo en menos de 24 horas quedé paralizado completamente. Lo único que podía mover era la pupila de los ojos. No podía respirar, no podía mover los brazos para arriba, no podía ir a la cabeza. La quejada se me abre, la regla se me sale. Lo único que no afecta es la mente. A los 60 años, Alberto Michán, empresario deportista, un hombre sano y vital, quedó completamente paralizado, desde la cabeza hasta los pies, y sin habla. Lo afectó la forma más agresiva de Guillain-Barré, una enfermedad huérfana que ataca el sistema inmunológico con un pronóstico fatal. Es como tener aquí un milagro. Yo diría que sí, es un milagro. No podía moverse ni hablar, no decía ni una sola palabra. Por eso habla lento, cuidadoso, y con un silbido rezago de una traqueotomía. Es que Alberto está volviendo a empezar. Los negros decían a Susie, a mis hijos, aquí no hay calzo. A finales de diciembre del 2015 se empezó a sentir muy mal. Quizás por las tensiones de fin de año, los compromisos y los negocios, Alberto tenía las defensas bajas. Después de un almuerzo empezaron los síntomas, pero no fue hasta el 18 de enero en Miami cuando se le vino el mundo encima. Me siento a comer, me doy cuenta que no puedo cortar la carne. Me meto la carne en la boca, no puedo masticar. Me paro para ir al baño, siento que no puedo orinar. Entonces les digo, por favor, métanme una sonda. Entonces no puedo respirar. Les digo, por favor, entúdenme. ¿Qué tal dándoles las instrucciones? ¿Ellos como perdidos? Totalmente perdidos. Entonces me entubaron y ahí mismo se ronjo en cuenta de que todos mis órganos dejaron de funcionar. Y sin exagerar, todos los órganos vitales entraron en completa rebeldía. Es que el síndrome de Guillain-Barré es doblemente traicionero por lo agresivo y como es tan raro, no es fácil de diagnosticar. El sistema inmune empieza a atacar, a destruir, pero el sistema inmune no se da cuenta que acabó con la bacteria. Ese síndrome puede compararse con una hambrienta piraña, que en este caso es el sistema inmune que ataca los nervios y daña la mielina, que es la capa que los cubre y quedan como cables pelados. El 15% de la gente que le ha dado miedo sobrevive y el 85% se mueve al tercer mes. Le dieron tres meses de vida. Postrado en una cama, hospitalizado, pasó ocho meses en cuidados intensivos. Cuando me despierto, yo me siento que estoy como en un sótano, como en una mercantilía, como debajo de la tierra. Pienso, voy a gritar, ayuda. Cuando trato de gritar, ayuda, ayuda. No me sale la voz. Y ahí me doy cuenta que no puedo comunicarme, que no podía hacer nada. ¿Tuviste sensibilidad? Sí. Completamente incomunicado e inmóvil. Atado a un respirador artificial, conectado a toda clase de sondas para comer y controlar su ritmo cardíaco. Pero con la tragedia adicional de que se daba cuenta de todo, jamás se desconectó mentalmente y estaba completamente lúcido. Que es una desesperación completa. Porque yo estoy adentro y yo veía todo. Sin poder. Sentía todo. Y oía la gente mirándome a mí. Pero no podía decir nada. Él no podía decir nada. en cambio Susy, su esposa desde hace 35 años, con su alegría cartagenera y todo el amor, se convirtió en sus ojos, sus oídos, en sus piernas. Ella y sus cuatro hijos fueron su medicina durante los eternos meses de agonía. Yo dije, tengo dos alternativas. O me muero o lucho y vivo. Y desde ese primer día cambié el switch en mi cabeza. Y dije, la única manera de sobrevivir es con la mente. Una mente poderosa entrenada durante años con la meditación y con el chikung, una práctica oriental que balancea las energías con la respiración. O sea, uno inhala, entonces uno siente, suelta, yo sonríe con el corazón. Y esa fuerza mental increíble, la misma disciplina que siempre tuvo para hacer deporte y negocios, fueron el remedio para ganarle la batalla a la peor forma de Guillain-Barré posible. Todo el mundo pensaba que yo estaba dormido. Claro. ¿Y usted de viaje? Si supieran dónde andaba. Yo no podía decir nada. Yo estaba tratando por Cartagena. Por cada callecita subiendo por el calza, bajaba por la calle Santo Domingo, cruzaba enfrente del Hotel Santa Teresa, caminaba la rampa para llegar a la muralla y ahí y empezaba a cruzar el puente y a expropar. Con el pensamiento, Alberto se escapaba de ese cuerpo inmóvil. Como si fuera cierto, se ponía un par de tenis y corría, salía por la ventana o nadaba y viajaba lejos de su cama de hospital. Amaba a la gente que más quería sin siquiera parpadear. Otras veces nadaba, otras veces me metía en mi cuerpo mandándole señal para que funcione, para que no me duelen, para que se saneen. Siempre mantuvo la fe y la cordura, aunque un proceso lento y agotador fue un alivio cuando pudo volver a comunicarse con su familia y con los médicos. Como hizo los párfagos, todo el mundo saltó de la dicha. Un movimiento tan sencillo como parpadear se convirtió en su mejor herramienta para poder hablar. Alberto es tan metódico y cuadriculado que hasta preguntaba por sus negocios y por la situación del país. Así, a punta de ojitos. Había un tablero que usaban para gente incapacitada. Ese tablero consiste en como ocho marcos pequeños y cada cuadrante están las letras y números. Entonces, la persona que va a interpretar coge el tablero y va poniendo. Él dice color rojo, no sé, ojo con los ojos, que no podía, yo pasareaba. entonces, dos es sí, uno es no. El motor y la fuerza para que no se diera por vencido fue el amor incondicional de una familia que se convirtió en energía y en la principal motivación para luchar. Además del drama de no poder comunicarse, los riesgos que se corren por el mutismo pueden ser mortales. Para yo decir tengo dolor era tengo escribir tengo dolor en la espalda. Entonces, eso era larguísimo. Claro. Entonces, nos inventamos como unas fichas. Sí, unas de referencia rápida, dichos de referencia. Dolor, hambre, calvo. Tengo dolor, tengo hambre, y así fue que trabajamos y trabajamos y trabajamos. Mi esposa y mis hijos la verdad fueron mi salvación. Ellos me ayudaban en todo. Un año hospitalizado, ocho meses en cuidados intensivos, distintos hospitales, varios especialistas y terapias y terapias y muchas terapias. Pero sobre todo la intensidad de una personalidad fuerte y el amor de los amigos y familiares hicieron posible tener una esperanza, empezar una lenta, una muy lenta recuperación. tuve en algún momento una situación tan difícil que dijo aquí me voy a morir. Una de ellas fue porque la enfermera me dio toda medicación a la vez. Entonces, el corazón, el ritmo cardíaco se me fue al suelo. En ese momento, pues, me estaba bien y yo veo un túnel y al final del túnel ve a mi familia. Lo que supe fue que hay un code blue código azul. Como en las películas. Y a los médicos a pedirme, pero así como esa tuve otras dos. hoy, un día a la vez, me recibió en su casa en Cartagena sentado en una silla de ruedas o apoyado en un caminador, hablando, porque como un niño tuvo que empezar de cero. Aprender a todo, a comer, a respirar solo, a caminar. Beautiful. Perfect. Good. Toda una vida es posible. Donde hay una esperanza, hay una manera. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Hoy, puedo respirar. Mis pulmones funcionan. Un día fraco funciona. Puedo respirar aire fresco. Hoy, aunque todavía estoy en las silla de ruedas, puedo moverme. Pelear también. También pelear con mi esposa de vez en cuando. Discutimos boberías, pero ahí vamos. Concentrarse para absolutamente todo. Ha sido un proceso lento y muy intenso en el que lleva ya dos años. Verlo y oírlo después de todo es el resultado de su disciplina y del esfuerzo de los ejercicios diarios. Al principio, que uno no tiene control de la lengua, es, tiene muchos músculos. Entonces, hay que saber mover la lengua. hay que fortalecerlo, la parte de acá. Ajá. ¿Y el miedo que le debe dar a uno comer? Claro, entonces, si usted le da miedo, tiene que concentrarse. Un niño chiquito que ha ido creciendo a pasos de gigante. Le costó, pero se obstinó hasta que publicó un libro con 137 páginas sobre su lucha por sobrevivir y el poder sanador y el poder sanador de la mente, la disciplina y esa obsesión de que si hay esperanza, hay vida por vivir. Es como un niño chiquito. Un niño. Todo como un niño chiquito. Se empieza a pararse, a jatear, después se empieza a caminar. Estoy igual. Como si la vida fuera una carrera de obstáculos, Alberto ya pasó el reto de sobrevivir, quizás el más grande de todos y ahora se prepara para poder cumplir una promesa sagrada que le hizo a los que más quiere. El propósito para mí es ser humilde, tener paciencia lo que más pueda disfrutar de las cosas pequeñas de la vida, disfrutar la espiritualidad, la energía de la otra gente. Es gozarse la familia, que es la bendición más grande que uno tiene. ¿Y la meta cuál es? La meta no es a corto plazo es tengo un hijo, se casa en mayo 25 aquí en Castagena, en lo posible, quiero entrar caminando a la boda de él. Esa es mi esperanza. La verdad, nadie duda de que Alberto Michán va a esperar a su hijo de pie. El dinero que recojan del libro Mañana te espero de pie irá a una fundación y también para hacer investigación sobre el Guillain Barré. El interés de Alberto Michán es que la gente conozca sobre esta extraña enfermedad y que sepan que se pueden contradecir todos los diagnósticos, pero sobre todo que el amor puede con todo. ¡Gracias!